Colombia es una tierra de mujeres divinas y aquí otra de las representaciones divinas y humanas de este país sudamericano. Katherine Seachoque, villanísima de telenovelas, una mujer que ha demostrado con su vida que es villana en la ficción, pero también una divina en la vida real, un matrimonio ejemplar, un trabajo ejemplar. Katherine Seachoque, gracias por aceptar la invitación de ser parte de esta primera gran edición de Divinas y Humanas. No, gracias a ti, de verdad que es un honor hacer parte de esta edición y gracias por la presentación. Katherine Seachoque, cuéntanos, tú eres perfeccionista en cuanto a tu apariencia física, siempre estás pendiente de la mirada correcta, la pose adecuada, esa vanidad la traes desde chiquita, cuéntanos un poco ese aspecto de conservar, de seguir viéndote divina en todas las circunstancias de tu vida. Katherine Seachoque, mira, yo creo que más parece que yo cuidara esas cosas, pero sabes que no soy tan así, digamos con lo que yo puedo cuidar, que es si voy a salir despeinada o no, que a veces salgo despeinada, pero bueno. Katherine Seachoque, sí, sí, manejo las cosas que uno puede para estar bien para un público, porque es el trabajo que yo hago. Katherine Seachoque, pero poses y eso no, puede ser que parezca posuda y que sea, porque vengo de una estética que es el ballet y todo el tiempo que uno separa ciertas formas, uno tiene ciertas poses y ciertos ademanes que son, soy como modosa, pero es algo que se me sale, no es planeado, pero para nada. Katherine, también, aunque muchas de las estrellas de la pantalla chica y también de la gran pantalla, pues están todo el tiempo como muy arreglados, con una apariencia para lucir siempre divinos. Katherine Seachoque, cuando no están en función de trabajo, casi que ni se miran al espejo y tú siempre has tenido como muy, has sido muy consciente de que tú trabajas para el público, que el público merece también salir como, cada vez que te vean, te vean perfecta. Katherine Seachoque, cuando te he visto fuera del trabajo, siempre te veo como en plan de los zapatos que te peguen con tu cartera, tu vestido, el peinado. ¿Nunca, nunca de verdad te, tienes tiempo como de salir relajada y que no parezcas una estrella de la televisión? Katherine Seachoque, pues mira que eso lo puedes, toda la gente que me encuentra en la calle, yo no me maquillo por ahora, porque aún aguanto sin maquillar. Katherine Seachoque, aproveche y salgo de verdad con cara lavada, que toda la gente me dice, ay tan chiquita, ay, pero, pero sí me gusta estar bonita. Si puedo estar bonita, ¿por qué voy a querer estar fea? Si sé que esto no me sale con esto, ¿por qué me lo voy a poner? Si yo soy una mujer casada. Yo necesito estar linda en casa, a mí me gusta, me gusta sentirme bonita, igual mi mamá sí está acá, ah, qué fea, no, si puedo estar linda, ¿por qué voy a querer estar fea? Pero sí, por ejemplo, no uso maquillaje o tengo mucho el pelo cogido, a pesar de Miguel, que le encanta el pelo suelto, pero me lo cojo, me lo cojo mucho. Y yo creo que en el tiempo se va relajando, ¿sabes? Uno al principio tal vez quiere estar mejor todo el tiempo, pero, pero no, yo creo que como que estar adecuado. Si yo me encuentro a alguien en la, en el mercado, no me quiere ver horrible, ay, tan fea, ay, no, era, no, pues, una camiseta, unos jeans, es estar bonito, no arreglado. Una camiseta blanca, una buena sudadera, una gorra, ¿por qué no? Que hay de cierto de que las mujeres se quieren ver divinas, no para agradar a los hombres, sino también para competir con otras mujeres. Entonces, en el trabajo tuyo me imagino que eso se ve con mucha frecuencia, ¿o no? Yo creo que más que competir para molestar, no me importa. Mira que algunas veces sí. Pues no es que no se vista para las mujeres, pero normalmente las mujeres son las que más critican. Para un hombre, un vestido que sea apretado y que sea entalladito y como así, siempre les va a parecer perfecto. A las mujeres no, y van a decir, pero siempre tiene que estar mostrando, pero esto así, pero tan cortico, pero... No, porque es que yo no uso mucho cortico y pegado, si es pegado es largo, ¿sabes? Es muy... como que no me ha pasado mucho, pero sé cómo somos las mujeres. Entonces, uno en eventos y eso, sí, el hombre no va a criticar, la mujer sí, sin duda critica, uno se dice un poquito más para las mujeres. Aunque, yo en esta época de la vida, me estoy diciendo para mi marido. Que me imagino que los piropos más espectaculares, porque él es la persona que más te alaba, aunque tienes una legión de admiradores, me imagino que los piropos que él te echa a diario cada cierto tiempo son los que te alimentan ese ego y te hacen sentir más divina. ¿A qué área de tu cuerpo más piropea él? La retaguardia. Katy, ¿cuál es esa parte de tu cuerpo que tú ves y tú dices, de verdad me premió la naturaleza? Me gusta... Mira que también eso me ha cambiado en la vida. Yo creo que uno no puede pasar por la vida sin que las cosas lo afecten, porque sería muy estúpido de parte de uno. Yo creo que eso hace que la gente sea chiquita y se quede chiquita. Con todo esto que yo tuve de mi enfermedad, primero parece que el gran dolor que tenía me molestó como toda la parte hormonal, el mismo estrés, es una cosa rarísima, porque me operaron de la columna y se me quitó todo y todo se niveló. Pero fueron unos meses tan fuertes y tan duros y que sin saber cómo iba a quedar en algún momento, que hoy valoro todo. Yo hoy me siento divina y hoy me encanta todo, no me importa ser caderona, no me importa tener de todo por todo lado, hoy no me importa, hoy me gusto toda. Antes eras más preocupada por eso y la situación de salud lo que hizo fue admirar de pronto más lo que a veces veías como el defecto y no lo que tenías. Absolutamente, yo era, ay pero por qué la tengo tanta cola, la cola para mí siempre ha sido así, la cola y el caderón, ay pero y la pierna, pero yo soy ona. ¿Te acuerdas que yo siempre decía yo soy ona, brazo, ona, 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 una, una, una. Entonces yo siempre criticaba todo, todo, todo. Y ahora, ahora sabes que ya no, me siento que soy, que soy una bendecida, que hay cosas que, que no sé si me hubiera gustado ser más así o más esa, pero no me importa. Estoy hoy y estoy bien y tengo una figura que es agradable y que le gusta a la gente y que yo, a mi marido, entonces ya hoy me gustó. Toda, de verdad que el día que tenga el juicio final mi Dios me va a estar mirando mentirosa. Una de las cosas que también me gusta de ti es que el sentido de la estética, porque si bien es cierto en tus papeles siempre te muestras y te muestran los papeles como una mujer exuberante, sensual, sexy, siempre mostrona. En tu vida privada eres muy clásica, te gusta la ropa de grandes diseñadores, digamos que tienes un sentido de la estética, digamos, de avanzada, por decirlo de alguna forma, y te hace mostrar como, te hace ver proyectar como una mujer divina, pero a otro nivel. ¿Eso ha crecido con el tiempo? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo cuando no podías de pronto comprar trajes de grandes diseñadores? ¿Cómo hacías para lucir tan divina como luces hoy en día? Bueno, la vida, gracias a Dios, se iba cambiando y a medida que uno trabaja y va logrando cosas, claro que uno tiene acceso a tener otras cosas. A mí los vestidos divinos siempre me encantaban, a mi mamá. Y bueno, en Colombia hay grandes diseñadores, lo que pasa es que no son estas así reconocidísimos internacionalmente, como puede ser Carolina Herrera o Oscar de la Renta, que es así mi favorito en la vida, pero hay grandes diseñadores, entonces podía uno estar bien. A mí me encantaba, por ejemplo, Alfredo Barraza, que lo conocía desde que yo era bailarina y siempre, ¡ay, tú vas a hacer este vestido! Yo, Alfredo, pero no me cobres tanto porque yo no tengo tanto dinero. Entonces me hacía siempre, pero claro, eso es un gusto y es un placer que uno se puede dar. Y también esto de la imagen que uno tiene, viene también como relacionado a la seguridad que uno va teniendo, y es que si yo tengo talento, si yo soy buena actriz, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo no, lo que voy vendiendo es mi imagen como actriz, yo no necesito estar mostrando acá, 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 para llamar la atención, no. Tal vez me demoro más en llamar la atención, porque es alguien que tiene que ver esa novela, pero si lo ve, va a saber que yo soy, voy a llegar y así me demore un poquito más, y fue a lo que le aposté, y entonces sí, en la vida me gusta hacer, ponerme cosas lindas, más sobrias, y precisamente como soy ona, esto lo puedo aprovechar para unos personajes, pero en la vida, yo todo el tiempo así, ona y apretada, trincada, escotada, cortico, de todo, no, se me cambia el casting. Katy, otra de las facetas, y por las cuales también has sido, pues, una de las estrellas que he querido invitar para Divinas y Humanas, es por esa faceta, que sin duda alguna, te hace mucho más humana de lo que ya eres, si bien es cierto, esa faceta humana tuya está enfocada 100%, al 1000%, a tener un matrimonio feliz con Miguel Baroni, de más de 15 años, 14, 17 años, y ser una hija ejemplar, una hermana ejemplar, hay una labor social que estás haciendo que te hace mucho más humana, y tiene que ver también con la belleza física, con conservar la dignidad del aspecto humano, cuéntanos un poco del aspecto físico de los seres humanos. Bueno, desafortunadamente en Colombia estamos viviendo algo terrible, que es algo que no le cabe a uno en la cabeza que esté pasando, y es que son cada vez más y más los ataques, básicamente a mujeres, con ácido, ácido en la cara. Estos son quemaduras totales, quedan con la cara completamente desfiguradas, son muchachas que obviamente nosotros que trabajamos, yo que trabajo en un medio donde esto, tú eres esto, tú eres tu cara y lo que puedas sentir y mostrar ante una cámara. Imagínate una niña que va pasando por la calle y que un novio celoso, o alguien por robarle un bolso, o por tener resistencia ante cualquier cosa, a una violación o lo que sea, le destrocen, no solamente su cara, sino su vida, su futuro, la impresión de la gente cuando mira a una de estas niñas es, cómo reacciona todo el mundo, es poder hacer algo por estas niñas, y todo esto se está haciendo a través de la Fundación Sendero Nuevo, que es de un cirujano plástico en Colombia que se llama Alan González, que es la persona que nos está ayudando a operarlas, él es la persona que tuvo la idea y alrededor de la cual estamos trabajando para ayudar a estas niñas, ya se han operado muchísimas niñas, pero son 20 operaciones, 18. ¿Por cada una? Cada una, cada niña para quedar bien, porque para que les crezca la piel hay que poner unos extensores, ir haciendo que la misma piel vaya creciendo para que se pueda ir poniendo en otra parte del cuerpo, esto lleva mucho tiempo, son muchas, muchas cirugías, y a partir de ese momento, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué han sido rechazadas por la sociedad? ¿Cómo necesitan un psicólogo para que las ayude a saber que pueden seguir viviendo? ¿Qué son mamás a veces de niños que las necesitan como quiera que sea que estén, o como sea que queden, que necesitan conseguir un trabajo? Porque ¿quién quiere, o sea, no todo el mundo quiere emplear o no en todos los puestos va a poder poner a una persona que tenga su cara en una condición que no está buena? Es, ¿qué se puede hacer para que estas mujeres, muchas de ellas, cabeza de familia, jóvenes, puedan salir adelante, puedan mantener a sus familias y puedan volver a confiar en ellas mismas? Entonces, acerca, alrededor de todo esto, la asociación de mujeres que están quemadas con ácido que estamos trabajando. Katy, ¿tu función en concreto cuál es, aparte de utilizar tu trabajo, tu auditorio, para hacer una voz de alerta? ¿Cuál es su trabajo en concreto en esta fundación? Mira, bueno, primero lo que tú dices, a nosotros nos escuchan más que a una persona que nadie conoce, porque tenemos acceso a las revistas, a Twitter, a toda la gente que nos escucha, porque somos figuras públicas, ¿no? Pero con esta fundación, con esta asociación en concreto, pues dando ideas, aportando cómo vamos a ser, estamos empezando a planear una serie de eventos y de maneras en las que vamos a poder recaudar fondos, porque los recursos que necesitamos son muchos, y uno puede poner al principio, así, ay, yo voy a poner tanto para eso, no, 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 yo pongo tanto, pero hay un momento en que no puede, en que realmente no puede salir todo del bolsillo de una sola persona, de dos, de tres, sino que necesitamos la ayuda de mucha gente, entonces estamos empezando a ver, dando ideas y a ver en qué manera vamos a poder llevar esto a cabo, más allá de lo de las cirugías que ya se están haciendo, hacer todo lo de… Para que tengan un futuro. Bueno, Katy, con esto, pues, confirmamos una vez más que lo divina que eres no solamente es por fuera, sino también por dentro, y eso te hace una persona más cercana, más humana, más real. Gracias por hacer parte de este proyecto y gracias por hacer parte de Divinas y Humanas. Muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad de contarles esta pequeña cosita que creo que nadie sabía, y que a través de ustedes van a empezar a saber, y espero que más adelante me sigan apoyando para que se sepa más y más y más y más, y me ayuden un poco.